Chavales, 10.000, 10.000 suscriptores y prácticamente, o sea, es que se me ha hecho corto en un abrir y cerrar de ojos y yo creo que es bastante cierto eso de que cuando haces lo que te gusta, al final se te pasa el tiempo volando y me he quedado flipado porque es que en el último mes solo hemos subido más de 3.300 suscriptores y ya no solo hemos pasado los 10.000, sino que hemos pasado los 12.000. Entonces, lo primero, por supuesto, daros las gracias de corazón por todo el apoyo. Me habéis escrito mensajes por Instagram, me habéis mandado hasta correos electrónicos por Gmail, dándome ánimos, contándoos vuestros proyectos, en fin, animándome a seguir de todo y de verdad que eso me anima un montón a seguir. También los comentarios hater, eso también me anima un montón a seguir y además me hace bastante gracia. Así que los que estáis aquí por eso, seguid poniéndolos. Y bueno chicos, pues como hemos pasado de 10.000 suscriptores, sé que llevo ya un poco tarde y de hecho va a llegar más tarde, ahora lo entenderéis. Pero esto significa dos cosas. La primera, que Robert, a.k.a. Ropebu, me debe una caja de oreo de las grandes y una botella grande de cacao lat. Y vosotros diréis, ¿a qué viene esto? ¿y qué dice el colgado este? Y bueno, básicamente teníamos ahí nuestro pique de quien llegaba antes a 10.000 y el que llegase antes le tenía que comprar una caja de oreos y un cacao lat al otro. Así que Robert, sigo esperando a mis oreos, yo creo que ya va siendo hora también. Y nada chicos, pues chorradas aparte, ¿qué voy a hacer por el especial 10.000 suscriptores? ¿y qué tengo pensado? Aunque bueno, vendrá en el título ya bastante clarito. Esto no sé cuándo lo subiré, puede que lo suba antes o después de la última adquisición para mí y para el canal. Y más para mí que para el canal, pero bueno, ya sabéis, tema coches, va para el canal. ¿Qué pasos mío? Y bueno, tiene un poquito que ver, pero no del todo. Básicamente, lo que pone en el título, que es lo que quiero hacer, que es importar un coche de Reino Unido, de Inglaterra. Lo llevo queriendo hacer desde antes de sacarme el carnet, que yo recuerde. Y bueno, pues al final lo he ido alargando y quería hacerlo para este verano. No sé si para este verano dará tiempo. No quiero dejarlo pasar de este año, la verdad. Pero básicamente es eso. Quiero importar un coche de Reino Unido, pero quiero documentar todo el proceso. Desde el viaje, de lo que cuesta los billetes más baratos, a luego el alojamiento, la comida, luego el viaje de vuelta en Eurotúnel o lo que sea. Los impuestos, cómo matricularlo, tema de ITVs, qué coches se pueden y qué coches no. Cuánto cuesta cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero documentar todo el viaje. Entonces, luego también si hago turismo por allí, lo más seguro es que lo tengáis en mi canal personal. Que si no me seguís y aún no sabíais que lo tenía, pues le podéis echar un ojo, que lo tendréis por debajo en la descripción. Y nada, pues eso, o sea, todo el proceso bien detallado. Entonces, lo que pretendo hacer es una serie de vídeos, pues contando todo eso, allí, luego trayendo el coche, todos los inconvenientes y tal. Y luego ya, para finalizar, hacer un último vídeo a modo de resumen, todo muy esquematizado, muy clarito, resumiendo todos los gastos para dejarlo todo bien colocado, por así decirlo. Con la finalidad de animaros a los que queráis traeros un coche de allí, pero no lo veáis claro, os dé un poco de miedo y tal. Y pues eso, documentar todo el proceso y demás. Entonces, bueno, también me diréis, la última adquisición esta tiene que ver bastante con eso. ¿Vale? No es eso, porque es un coche que ya está aquí en España, está traído de Reino Unido, pero ya está hecho prácticamente todo el viaje y demás, solo falta hacer los últimos papeleos aquí, para ponerlo a circular aquí. Y claro, pues no quiero ser tan cutre y no quiero hacer un especial 10.000 que esté ya medio hecho. Lo que quiero hacer es hacerlo yo mismo, pero a la vez, esto, aparte de ser esta nueva adquisición, algo que antes de mirarme el carnet también tenía muchas ganas de tener, de lo que me va a servir es un poquito de entrenamiento, por así decirlo, ¿no? Porque una vez que luego lo haga yo todo el proceso, la parte final del proceso, ya voy a saber más o menos cómo hacerla y por dónde van los tiros. Entonces, bueno, ¿cuáles son los candidatos a importar de Reino Unido? Básicamente tengo unos 5, 6, 7 en mente. Es decir, no para traer los 6 o 7, sino para escoger uno, de hacerme una lista con todos los que me gustan, llamar a los propietarios y tal, o a los concesionarios, y elegir luego uno de ellos, ¿no? Pero hay 6 o 7 candidatos, no significa que no pueda haber más. Es decir, si me recomendáis algún coche de ese estilo, del que os voy a decir y demás, me lo podéis poner por los comentarios y si no supera un presupuesto tope, que será de como muchísisísimo 3.000 libras, de presupuesto tope, pues lo miraré también. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos candidatos? Mazda RX-8, Toyota MR2, por supuestísimo, me gustaría que fuese o el AW11, el de primera generación, o el SW20, el de segunda, pero el turbo. Es decir, o el de primera generación, que solo hubo un motor, aunque luego hicieron también otro con compresor, creo, pero bueno, en general, solo hay un motor, es el que más extendido está y demás, creo que el que sacaron con compresor solo fue para determinados países o no sé qué, o el de primera generación, o el de segunda, pero el turbo. El turbo de los más tochos, a ser posible. Es decir, no quiero nada que luego diga, hay, hay uno más por encima de este, hay un escalón más, no. Bueno, quiero otra cosa, o lo top. Entonces, o MR2, o el primero, o el de segunda generación, el de tercera, si saliese muy barato y me gustase mucho como está el coche, podría incluirlo también. Luego, MX-5, como no, o el MX-5, el primero, el NA, eso sí, 1.8 autoblocado, eso sí, el 1.8 sí o sí, o el NV2, el de 146 caballos, también 1.8 autoblocado. O vuelvo a repetir, o el tope, o nada. Luego también, de estos tengo muchas ganas de probar unos, un estilo al MR2, pero más británico, el MG, o el MGF, o el MGTF. El MGTF es como el modelo siguiente del F, ¿no? Pero volvemos a las mismas. El tope, el de 160 caballos, si no, nada de nada. Y luego, uno más que me vais a matar, porque lo sé yo que es que me vais a matar, pero, un Opel Zafira a OPC, o en este caso, Bausal Zafira VXR. Y vosotros diréis, ¿en serio no has tenido suficiente con una? Después de tener una 2200 DTI, veo una OPC de esas, y es que me flipa. O sea, me flipa ese concepto de, me da igual todo, y vamos a meterle a un mono volumen de 7 plazas, un motor turbo de 200 caballos, o 192, y meterle un kit estético de la leche, un color azul precioso, y unas llantas de 18 pulgadas, y para el papi, que es un quemado, pero que tiene 4 hijos, que tenga ya ese coche para llevarlos. Y dije, mmm, yo no voy a ser para llevar a mis hijos, pero puedo para llevar a mis futuros gatos, aparte de Willy Guante, porque soy un loco de los gatos. Pero bueno, ya me entendéis, es un concepto de coche que me flipa, muy ida de olla, tampoco le haría asco a una Zafira B, el problema es que tanto esa Zafira A como esa Zafira B, ya creo que pasan bastante de las 3000 libras, y a no ser que encontrase una en buen estado barata, habría que descartarla. Pero bueno, seguro que me dejo algún candidato más, pero básicamente, esos son mis candidatos favoritos, ya sabéis, cualquier sugerencia, me la podéis poner debajo en los comentarios. Y nada, pues eso chicos, que espero que os mole esta futura serie, como digo, intentaré que sea para finales de verano de este año, o por lo menos que no pase de este año, aunque no prometo nada. Y bueno, pues si queréis ver cómo va todo el proceso, y demás, perdón, ya sabéis, botón de suscribirse, aquí debajo, y nada, pues espero que, gracias Javi, que todo esto sirva de ayuda para muchos vosotros, y que disfrutéis los vídeos, porque bueno, ya a modo de inciso antes del final, ahora con el tema del Brexit, que va a entrar en vigor dentro de no mucho tiempo, va a estar más complicado traer los coches, y aparte va a estar bastante más caro. Así que nada chicos, eso es todo lo que quería deciros, ¿qué me has tirado aquí por favor? Mirad, toallitas de bebé, y lo bien que me va a venir a mí esto, que no hay vídeo aquí, ¿qué? Que tengo mocos. Ah, vale, para los mocos. Buenas chavales, nos vemos en el próximo vídeo, si vosotros queréis. ¡Suscríbete al canal!